El dirigente nacional del partido Nueva Alianza, Luis Castro, dio a conocer que dicho partido se encuentra valorando las opciones para realizar una coalición con otras fuerzas políticas durante los próximos procesos electorales del 2015. Dijo que si bien el partido está analizando sus capacidades para ir solo para el 2015, no se descarta una alianza con algunas fuerzas políticas que compartan sus ideales. No hemos iniciado conversaciones formales con ninguna fuerza, estamos desplegando nuestras capacidades para poder ir solos, pero estamos con la mejor disposición para dialogar con las fuerzas políticas democráticas que puedan coincidir en plataforma. Añadió que se encuentra a la espera de que sea aprobada la inconstitucionalidad de la recién reforma electoral para que se puedan aprobar las alianzas políticas, ya que con la recién aprobada reforma electoral se prohíbe las alianzas entre los partidos. Por motivo de los chantajes en la ley electoral actual recién aprobada, castiga cualquier tipo de alianza por la forma de contar los votos. Por eso metimos una acción de inconstitucionalidad. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla en un sentido o en otro, habrá posibilidades de alianzas o no habrá posibilidades de alianzas. Detalló que el estado de Querétaro es un estado en el que la buena valoración del Ejecutivo tendrá que ver con la correlación de los partidos y hacer procesos electorales de los candidatos. Con información de Jorge Vázquez e imágenes de Hugo Ferregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Suscríbete al canal!